Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy va a ser un super simple, gracias, entonces en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, si les comenten más el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Shigerland, chicos, vamos a continuar con NBA 2018, la verdad, y tratar de seguir avanzando y ganando algo más de dinero, que es muy difícil. Ya lo hemos hablado y comentado en varias ocasiones, ahora siento que he mejorado bastante en tema de juego. La verdad, ¿en serio? Entonces voy a elegir lo que he estado eligiendo siempre, y es este. Sé perfectamente cómo funciona. No puede encestar si es que no vuelve al sitio, o sea... Tres puntos es mucho, en serio. Es muchísimo. Ok, vamos super mal. Vamos a ver. No puedo creerlo, el agua sí que es una bestia, en serio. O sea, realmente... O sea, realmente... No sigo como muy... Muy grado. Ok, chicos, vuelve a trabajar. Ok, no se logró nada. Veamos cuánto se saca este. No mucho, yo creo. Algo es algo. Vamos a ver. Vamos a lo mismo. Y espero esta vez... ...hacerlo un poco mejor que antes. Perfecto, eso fue bueno. No, no, también fue buena la parte de ellos, eso. Ah, no, no digo que no, la verdad. Ok, ahí ya estamos fallando. No pudo. Fue un buen tapón, la verdad, en serio. Me gustó bastante el tapón que hice, hizo. Muy bien. No me falta. No, pero aún ahí, aún así que ellos la reciben. 4-4. Ok, ahí yo me equivoqué completamente, en serio. 3 puntos sería una mierda. Bien. Una asistencia. 6-6. Ok. Bien. Ok, también fue bueno eso. Realmente no puedo decir que no fue bueno, porque claramente estoy viendo la jugada y fue buena. Ahora, sería muy malo. Ahora, sería muy malo. Eso sería muy malo. Igual gané bastantes puntos. Y aún puedo, todavía, jugar uno más. Veamos. ¿Qué sucede, la verdad? No. Tercer punto no puede ser. No. 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 y ellos van a repetir la jugada tampoco fue malo eso no, no puedo creerlo bien, bien, bien y el tipo agarró otra pelota, fíjense qué locura, yo me confundí también falta esa pelota hermano, porque estás equivocado ahí qué raro, el medio error del sistema en serio miren lo que pasó se quedó colgado vieron cómo se quedó pegado qué locura en serio nada que pueda hacer ahí tampoco así queda lo mismo veamos, veamos o sea, la única forma de subir de nivel del 74 para arriba es ganando más plata y subiendo mis skills o sea, que ya prontamente los voy a subir la barrita esta, que esta barrita lo que hace es que me da la posibilidad de poder comprar o sea, poder no comprar, sino poder aumentar más aún mis habilidades ahora igual yo llevo diciendo un buen tiempo que no voy a gastar mi plata por ahora o sea, no es que tenga muchísimo dinero tengo solamente 31.000 que no es mucho la verdad vamos a entrar acá ese tipo va a 86, es bastante alto en serio yo estoy 74 simple y llanamente porque me regalaron o sea, cuando compré me regalaron 100.000 puntos porque compré la versión o sea, no digamos que la mejor versión pero compré una de las versiones más altas y te regalaban esa cantidad de créditos y la utilicé en tatuajes y en darme puntos, la verdad así que no fue tan malo, la verdad por eso estoy 74 pero de ahí ya no subí ustedes me han estado mirando como juego y se han dado cuenta de que no y estoy a punto de subir 100% a punto, si ya pero casi llegando a la quemadita mi team es un modo de la game donde puedes competir con tus mejores jugadores online collect nuevos jugadores y constantemente add a tu equipo durante la temporada es un gran, divertido modo de la game y puedes customizar todo desde tu logo a tu jerseys a lo que tipo de jugadores y puedes siempre hacer tu equipo tu equipo cuando primero abrir el modo vas a presentar con 5 starter packs esos starter packs corresponden a 5 diferentes play styles que son tu sistema proficiencias ahí te está hablando del My Team que es otro tipo de juego que yo no he jugado por lo menos yo me estoy dedicando a My Career que es lo que quiero la verdad no me importa tanto el My Team para nada prefiero el My Career que es como la carrera de la persona pero en sí en este juego como que ya pasamos a otro nivel de carrera que viene a ser muchísimo más largo muchísimo más complejo de lo que fue en el 2017 realmente y yo creo que como bueno Hey, esto es una Motorola Razr, gracias, y ella nunca me haciéndolo después de que todos estos niños que intentan me... Shammy, ¿qué es esto? Uh, Iphone 7? Si vas a hacer entrevistas, me gustaría saber sobre ellos primero. Especialmente si vas a hacer videos de dentro de tu caro... ...de tu caro de la parada de la parada, que por cierto, no lo hagas. ¿Vale? 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 Shammy, ¿estamos claros? ¿Claro? Hmm... Wow... Wow, ¿está loca? Ella está... ¿Era jugó? ¡Era jugó a mí, no! ¡Era jugó a mí, quitándome! Hace un video de una entrevista sin avisarle a ella, y le estaba haciendo un escándalo. Oye, lo que les decía es que yo creo que... Como que lo que más cuenta aquí, a pesar de que juegues bien... ...o decentemente no, bien, 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 pero... ...es que ganes el partido. Es una de las cosas que creo que siento, ¿verdad? Que es así. Tal vez me equivoco, pero... ...el juego que no ha sido. ¡Era jugó a mí, no! ¡Era jugó a mí, no! Y no! ¡Era jugó a mí, no! ¡Era jugó a mí, no! Nos vamos perdiendo Y nos aproximamos a los 3 minutos jugados del primer cuarto Vamos recién empezando, así que nada muy especial Bien, va a entrar allá Falta Eso está bien En este contraataque han ido a por todas y les ha salido bien Ambos equipos cambian el quinteto Es su tercer lanzamiento libre del partido Aún no me meto, no he sido como muy parte del equipo, o sea, muy parte del partido por decirlo Y vale la canasta e irá a la línea de tiros libres para convertir la jugada de 3 El defensor tiene que cubrir mejor, salió del bloqueo y anotó con facilidad Que nos ganan por pocos puntos No es, digámoslo así, no es No es la gran cosa Bien Muy bien Muy bien Estamos un punto arriba No es mucho Y ahí ya nos ganan por un punto Falta El primero acaba dentro 18-18, tiene que fallar este Anota uno y luego falla el segundo intento desde la línea No ha podido anotarlos todos, pero al menos ha conseguido empatar el partido Bueno, y aquí se nos van a posicionar un poco más adelante ¡Guau! Bueno En la cara de un rival mucho más alto Ha estado muy rápido con ese tiro Cuando te mueves por el perímetro la diferencia de altura no es tan importante El balón le llega a Jeffers Y el tiro entra La asistencia vale la mitad de esa canasta Igual Oh, no puedo creerlo En serio Esa mierda sí que fue insólita La asistencia vale la mitad de esa canasta Dos equipos van a introducir cambios Marcador desfavorable para Indiana Hemos perdido muchísimos partidos Ganar uno no vendría a ser mal ¡No! No acierta con el triple ¡No! 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 Se eleva desde el ala ¡Y la falta es de Joseph Young! ¡Es la segunda personal para él! Ok, parece que la falta fue para nosotros ¡No! Le han hecho falta durante el tiro. Irá a la línea para lanzar dos tiros libres. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. No es su mejor estadística. Me refiero a su rendimiento con la personal, por supuesto. Cifras muy bajas. Y el primero entra. Bueno, no importa. Estamos bien. Falta. Y es un poco pronto para tener dos faltas. A ver si le dejan seguir jugando. Dispondrá de sus primeros tiros libres de la noche. Por supuesto nos gustaría verle mejor a su porcentaje de tiros libres. Ronda el 60% y no se le da nada bien. Uno de dos esta vez desde la personal. Los Bulls van ganando. Ahora no hay ninguna asistencia. Bien. Anota cuatro bandejas en el partido. Le quedan seis segundos de posición. Desde casi cuatro metros. Tiro fallado. Hizo bien a pesar del fallo. Logró crearse espacio para lanzar cómodamente. El balón le llega a Baker. Remata. Rebotea y denota gracias a su colocación. Están muy acertados con los rebotes ofensivos en este cuarto. Ya lo creo y lo están aprovechando para conseguir puntos. No faltan muchos segundos la verdad. Doce segundos. Fuera él. Sé más. Estoy bien. No se han extraviado ese tipo de pases. El balón es para los Bulls. Solo han encajado cinco puntos en este cuarto. Lavín. Tenía la oportunidad de ampliar la ventaja a más de diez puntos. Pero no lo logra. Estoy creyendo. O sea, creo que ha mejorado bastante en la anotación. Por lo menos. Deja de improvisar. Bla, bla, bla. Y dentro de poco empezará el tercer cuarto. DJ está marchando. Un minuto de partido. Esto es lo que queda. Vamos bastante amplio. Tercer cuarto. Ya casi con tres minutos y medio cumplidos. Colocan un bloqueo. Le llega el balón a Leif. Y ahí si entra va a ser culpa mía. La canasta de los Pacers. Aquí está Bulls. Cubierto por Stevenson. Y aquí me podría jugar el pellejo. Me podría jugar el pellejo, eh. Pues dije. La juega Lavín. Cuentan con que suba puntos al marcador todas las noches. Su media de anotación anda por los trece puntos y medio por partido. Y el tiro libre no entra. Todavía hay tiempo para remontar. Pero cada vez hay menos margen para los errores. No, no pueden desperdiciar más posesiones. Yo no sé si hay tiempo para remontarla. La verdad, en serio. Posición exterior para Young. Lo veo un poco difícil, ¿no? El balón le llega a Sabonis. Y anota la bandeja a Tablero. Queda muy, muy, muy poco tiempo. Y aquí está Lavín. Aquí tenemos a Baker. Voy a pasarla nomás. Le toca defender a Jefferson. Cuatro segundos en el reloj. Baker usa el tablero para anotar la bandeja. Ha aportado puntos de forma regular en este partido. Stevenson con el balón. Con nueve puntos. Voy trece puntos, o sea. Es muchísimo. Oh wow, ok. Estamos bien. Ganamos. Eso fue bueno. Creo que ganamos, ¿eh? Creo que fue bueno. No sé qué iba a pasar. Vamos a ver si sale algo. Ah, todavía no acaba. Ok, acaba de acabar. Y Chicago tiene la posesión. Han tenido una ventaja de trece puntos. ¡Felicio! ¡Se quedó corto! El marcador les es demasiado adverso. Creo que no les queda tiempo. Este encuentro está visto para sentencia. ¡Robinson! ¡Rebote en ataque! ¡Tira de tres! ¡Guerra el tiro! ¡Vamos, tira! Aquí tenemos a Wells. Y Chicago se lleva el partido por una diferencia sustancial. ¡Ah, muy bien! Muy bien, le creo. Y acá ya completamos el puntaje. Y ven que aumenta la posibilidad. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy, muy, muy bien, la verdad. Me gustó muchísimo lo que se hizo. Ahora, no hay rebotes. Y di algunos pases. Ok. ¡Vamos, Bubu! ¡Vamos, Bubu! ¡Vamos! 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 ¡No te pierdas tu espalda, hermano! ¡Vale! 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 que nada chicos, yo creo que esto lo voy a dejar hasta acá por el día de hoy y ya los vería en el próximo capítulo de NBA que está muy bueno cada día mejor un poco más ahora la cantidad de plata que gane es muy poca pero no importa supongo que en el paso del tiempo voy a mejorar eso es lo que creo y no me quiero como frustrar ni amargar porque no note tanto la verdad en serio así que nada chicos, ya los veo, suscríbanse, dejen like, comenten en el próximo video, compartan el canal y apreten la campana arriba, júquense